Bueno chicos ya estamos por aquí de vuelta, volvemos de nuevo con el Harrogate Town de Simon Weaver Tenemos el partido frente al Fulham en casa, partido complicadísimo No sé por qué, creo que ayer dije que teníamos partidos asequibles Sí que es cierto que estaba el Blackpool otra vez, que nos volveremos enfrente al hoy Pero Preston y Fulham precisamente fáciles, fáciles, pues no tienen mucha pinta La verdad, o sea, están en zonas de intento, de play-off, de ascenso No creo que sean sencillos Hemos tenido solo tres días de esto, ¿cómo se dice? De descanso Así que eso también quizá lo, no, iba a decir, lo perjudique todo un poquito Pero no, estamos todos recuperados, oye pues muchas gracias, increíble, espectacular Pues entonces nada, vamos a ver, vamos a ver, vamos a meter a Otis Khan De nuevo por Alex Cox, me está convenciendo más, debería meterlo de titular ya indiscutible Pero nunca me acuerdo, vamos a meter a McKeown otra vez por Francis Vamos a meter a Billy Bulley, en este caso por Simon Power Y vamos a meter en este caso también, vamos a darle momentos, si podemos, a Eljar por Ryan Bowman Lo demás lo vamos a dejar así, 11 titular con Otis Khan Que creo que está ganando muchas papeletas para quedarse en el once Ya directamente Y Alex Cox es posible que salga Ellos tienen, pues bueno, a Cabaleiro que es buenísimo, el de banda izquierda No sé si Ferreira será Jesús Ferreira Si Jesús Ferreira pues tienen un delantero tochísimo Tienen a TT en banda de lateral derecho A Darabío, yo también central, muy bueno Y la Meslier, cuidado ahí En el Fulham, está ahora mismo Le marchan también el capitán, el central es muy bueno Seri también, o sea, tienen muy buen equipo el Fulham Como para ascender perfectamente, no sé por qué están tan abajo en la clasificación Entre comillas, lógicamente Pero bueno, tienen equipo pues de, perfectamente de ascenso Y de mantener la categoría en la Premier, por ejemplo A duras penas, o sea Es un equipo bueno para segunda Y ascender a primera, pero es un equipo flojo Para mantenerlo en primera Entonces ahí tienen un poco de controversia Pero bueno, en nuestro estadio Y en definitiva, vamos para allá Comienza el partido frente al Fulham Partido en casa, partido complicado Venimos de ganarle al Blackpool 0-3 With the calm Tranquilamente Sin prisa Sin pausa Sin nada O sea, no pusieron mucha resistencia Así que es cierto Uy, boh Lo he liado, eso sí de culpa mía Sí que es cierto que Tuvieron momentos Tuvieron momentos donde Si hubiesen tenido suerte O Jamie Cummings nos fuera Jesucristo Podrían haberse puesto ellos Empatar el partido y tal Y habernos complicado la vida muchísimo No fue el caso por suerte Así que ahora tenemos, pues bueno Un partido donde En caso de perder Tampoco se notaría tanto Por el hecho de que venimos de una victoria Lo importante siempre Como siempre digo Es puntuar Y todo lo que puntuemos Será buenísimo para el futuro Cuidado con este Fulham Que está atacando mucho Ahí está The Córdoba Ray Buscando el centro bastante alto Al segundo palo Perfecto Fallofield cruzándose en el momento oportuno Y el córner ahora para el Fulham Bueno, bueno, bueno La presión La presión de Jesús Ferreira Como que ha hecho aguas por todos lados Sherry Tocando para Jesús Ferreira Perfecto Jamie Cami Nos llegó Bramal El palo Madre mía lo que acabamos de sacar Chicos Madre mía lo que acabamos de sacar Que nadie me pregunte Cómo lo he hecho Porque yo he hecho Como cuando era pequeño Y jugaba el Tekken He apretado todos los botones A la vez Por si colaba Y ha colado Qué barbaridad Casio Acaba de tener el Fulham Y no sé ni cómo La hemos sacado Es decir que la última jugada Era fuera de juego Y tal Y bueno En caso de que hubiesen marcado Pues no hubiese contado Pero no sé No sé cómo hemos hecho eso Y vamos a ver la contra Primer balón que tocamos En ataque Roman Barlow Que se echa el balón largo Vamos a ver el uno contra uno Contra Meslie No hay gol No hay gol Roman Barlow Que la ha tirado fuera La he visto dentro Qué buena definición de Roman Barlow Lástima que se la haya ido fuera Y primera llegada Bastante peligrosa Pero no tiene pinta De que vayamos a llegar mucho Hay que tener mucho cuidado con eso Hay que tener cuidado Porque esta gente En ataque es muy buena Y es que Es que en cualquier momento Te la pueden liar Te pueden meter dos goles Rapidísimo Y se te va todo a la B Mape Jugando con Otis Khan Con bastante espacio Puede buscar el pase al hueco Perfecto para Makus Que de nuevo uno contra uno El disparo cruzado Meslie que consigue salvar Despeja TT Kirby Que se queda con el balón Balón para McPay Que ahora Cabaleiro Iván Cabaleiro Tocando con Brian El balón para Jesús Ferreira Peligro aquí en ataque Es una locura Onomá Onomá abriendo ahora A la banda izquierda Para Brian O Kumu que tiene que tratar De tapar como sea O Kumu que no llega Cabaleiro dejando atrás Para Sherry Sherry jugando a la frontal Con Red Que busca el disparo Perfecto Kirby Perfecto Kirby En el momento oportuno Y ojo que podemos hacer Dos contra uno Vamos a ver Buscamos velocidad Siempre Abrimos campo Ahí está Bueno bueno Adarabiojo acaba de hacer La liada padre Makuski Uno contra uno Frente a Meslie Makuski Que definición Makuski Tío con todo lo que corres A ver Adarabiojo es rápido Tiene una zancada tremenda Y tal Te puede intentar Llegar a pillar Pero tío Tenía todo el espacio del mundo Porque ha corrido tan poquito O sea lo veo Como muy lento últimamente Pero bueno Al fin y al cabo Al descanso vamos a acabar 0-0 Que es importantísimo Partido súper intenso Y donde nos va a costar la vida Sacar puntos A pesar de jugar en casa y tal El Fulham Obviamente tiene un equipazo Creo que mejor que el nuestro inclusive Y esto nos va a costar muchísimo Vamos a ver esta de Mappé Que la pone hacia Roman Barlow Dentro del área Roman Barlow Que para donde Meslie Es controlado a propósito Para que no me hiciera Ningún tiro extraño de primeras Y mira que para donde ha hecho Meslie El francés El ex del Leeds United Entre otros equipos Que algunos recordaréis Acaba de salvar el primero Del Harrowit La parte positiva Es que pasan dos minutos Pero no dejan el córner Oye pues muchas gracias Vamos a ver Bramal Como la cuelga El centro de Bramal Bastante cerrado A las manos de Meslie Que saca de puños Y despeja Cabaleiro Que le pega por si acaso También arriba Final de la primera mitad C Harrowit Estamos jugando en casa ¿No? Harrowit on 0 Fulham 0 Llevo todo el rato Igual no lo habéis ni visto Porque no lo he puesto en el vídeo Pero llevo todo el rato Diciendo que estamos de visitantes Creo No sé Ves perdido Pero bueno De todas formas Primeros 45 minutos Muy buenos por parte nuestra También muy buenos Por parte del Fulham Sobre todo Meslie Está siendo creo que la figura Y Jesús Ferreira También se está notando mucho Y a ver que nos depara La segunda mitad Espero que haya goles Obviamente si son a favor nuestra Mucho mejor Pero espero que haya goles Porque es un partido Súper bonito Está siendo súper disputado Sí que es cierto Que no hay mucha creación En el centro del campo Quizá por su parte Un poquito más Pero por la nuestra No está habiendo mucho Estamos pues eso Saliendo a la contra Disparados Haciendo pases largos Y buscando velocidad Es lo único Más o menos que podemos hacer Porque es que El Fulham está presionando bien En este caso mira Pues lo han hecho mal la presión Pero está presionando bastante bien Y no sé por qué Los pases me lo están dando Donde le está la gana De verdad Jugando con Jesús Ferreira De nuevo Chas Dunn Jesús Ferreira tiene faena Tiene faena Porque tiene dos monstruos encima Pero aún así Nos está costando también la vida A nosotros quitársela De Córdoba Retrasa con TT Que la pone de primeras Al primer palo prácticamente Jesús Ferreira Dentro del área Retrasa con De Córdoba Busca el disparo Rápido Fuera Otro disparo más Otro disparo fuera Están llegando mucho A pesar de que en esta es una mitad Estamos dominando también nosotros Un poco más en la posesión Ellos ya han hecho dos cambios Minuto 71 Seguimos ahí Seguimos ahí El partido está demasiado tenso La verdad Más de lo que me gustaría No sé a quién meter tío Porque metería a McKeown O a Billy Bulley de central Por Chas Dunnokumu Pero es que lo están haciendo bien Lo están haciendo bien Contra Jesús Ferreira Entonces No me llama la atención eso Sí que quizá quitaría Otiskan por Ellard Y metería también a Jack Lane Por Makulski Me la jugaría ahí Incluso Bueno Ellard la verdad es que Jugar con fuego Yo metería a Les Cox Que da más seguridad por lo menos Sabemos que es más bueno Y metería a Jack Lane Porque Makulski está desaparecido En esta es una mitad A ver puntuando Yo lo he dicho Que me conformo Pero sí que es cierto Que está tan loco el partido este Madre mía Charles Está tan loco el partido este Que podemos ganar cualquiera Es que podríamos ganar nosotros 3 a 0 perfectamente Porque está el partido En una locura máxima Cuidado ahí Bramal Se va a llevar la falta Sí, sí, sí Faltada es tiempo de Jesús Ferreira Que ha ido con todo Se iría aguantando la posesión Buscando de nuevo el pase largo Ahí está Jesús Ferreira Tocando de primeras con Jasper Cuidado que tiene el centro Al segundo palo Está llegando Bramal a cubrirlo Jasper que frena Retrasa para Brian Otra vez Jasper Va a buscar el centro ¿Qué va a hacer Falufil? Intenta meterle el pie Aunque sea hijo mío Cuidado con Brian Va a tocar a la frontal No se va a dar la vuelta Y sigue aguantando el balón En banda ¿Va a volver atrás? ¿Qué hace? No entiendo Bien Hamilton El balón para ellos ¿no? Perfecto, increíble Jasper, de nuevo Hamilton Intentando presionarle Falufil Tienes que ayudar un poquito Vamos, vamos, vamos Seri que se intenta colar Perfecto Charles Perfecto Charles Viene ese recorte de Charles Ojo que puede sacar el balón Saca el balón jugado Pero, pero, pero A lo bestia ¿eh? Ese hombre no será Beckenbauer Sale Roman Barlow en diagonal Madre mía Los controles de Roman Barlow La velocidad que tiene Ahí está Kirby Acompañando la jugada Con Roman Barlow El pase de primeras No va a llegar Jack Va a llegar Meslier Que barbaridad de portero De verdad Mira que lo conozco ya Lógicamente lo conocemos mucho ya A este, a este porterazo Pero, pero vaya tela Lo que está sacando ese hombre también El pase se ha quedado Quizá un pelín largo Pero madre mía Partido de locos Partido de locos Me hubiera gustado En caso de acabar en empate Yo que sé, un 2 a 2 Un 3 a 3 Hubiera sido increíble Sobre todo para vosotros Porque no veis los 90 minutos Como es lógico Pero, pero vamos Locura máxima Cuidado con la última TT Que se va por banda Se lleva al rebote Que intentó interceptar Bramal TT que recorta Ya ha pasado un minuto y medio Van a pasar dos De Córdoba Red Buscando la oportunidad de centro Que hace Bramal Porque le entra al aire Entra a él Keirny Dentro del área Perfecto Sácame ese balón No quiero líos de FIFA Final del partido Harrogate Town 0 Fulham 0 Partidazo de locos El Fulham ha jugado súper bien Incluso ha sido un pelín superior a nosotros Durante más parte del partido Durante más minutos del partido De todas formas Me voy muy contento del partido Porque hemos jugado súper bien Hemos defendido como hemos podido A un ataque Vamos espectacular Que tenían a Jesús Ferreira Que solo coge Jesús Ferreira Y a Smith aquí por nuestro O sea Es una barbaridad ese hombre Al fin y al cabo Sacamos un punto De nuestro estadio Pero contra un rival Que va a estar luchando arriba siempre Y tenemos otro partido Interesante e intenso En principio Jugamos contra el Preston Vamos a ver el Preston Que está ahora mismo Sigue décimo Si no recuerdo mal Ya estaba décimo El Fulham que sigue en noveno Están con los mismos puntos Así que va a ser un equipo Pues de un nivel Totalmente similar No creo que cambie Mucho Aunque creo que el Fulham Es mejor Lógicamente Pero en cuanto a lo que Se refleja en la clasificación Pues un equipo similar Como veis el Basley Sigue octavo Es una locura Nosotros seguimos quintos Pues porque sacamos Una ventaja muy buena Al principio de la liga Ganando muchos partidos seguidos Entonces obviamente Eso nos permite que Aunque estemos dejando Los puntos Sigamos ahí arriba Seguimos siendo uno de los equipos Menos goleados Bueno el equipo menos goleado El Barley Que sigue sin perder Ha empatado un partido más Pero sigue sin perder El Black Bull Que solo ha partido uno El Brentford dos O sea Es una barbaridad Esos tres equipos Además del Bournemouth También lógicamente Van a estar ahí Siempre arriba Y yo creo Haciendo un pronóstico Ahora que estamos a punto Después de este partido Acabamos ya la primera vuelta De la temporada Creo que Haciendo repito un pronóstico El Basley Y nosotros Vamos a dar la sorpresa Esta temporada Y vamos a acabar En mitad tabla Dos equipos Que están jugando Lógicamente por la permanencia Que están luchando Por mantener la categoría Porque estamos en Championship Y es una locura Y creo que vamos a estar Pues eso Clasificados Bastante bien clasificados En mitad de la tabla Es una barbaridad eso De todas formas Vamos a ver Charles Dunn y Okumu Cansados ambos jugadores Charles Dunn está bastante más Así que voy a meter a Francis McKeown entra por Dunn Incluso me atrevería A meter a McKeown Francis tiene cinco de pierna mala Sí que es cierto Que sería una defensa muy flojita Pero hay que dar descanso Hay que dar descanso Y hay que confiar un poquito En la cantera Porque nunca confío en la cantera Últimamente Desde hace un tiempo Entonces es lo que hay Vamos a meter a Billy Bull Y también por Simon Power Vamos a meter también a Oyeleke En la convocatoria En este caso Por Ryan Bowman Metemos a Oyeleke de titular Mejor dicho Ahora que lo pienso Sí, sí, sí Lo metemos de titular a Oyeleke Y no voy a hacer más cambios Porque ya estoy haciendo demasiado Tenemos dos defensas Dos centrales cambiados Y Oyeleke Bueno, va Vamos a meter a Bradley Barri, va Venga, vamos a meterlo ¿Por qué me ponéis a Oyeleke de capitán? Hombre, estaría feísimo eso Yo metería a Francis o a Roman O a McKeown En todo caso Pero La verdad es que A ver Francis no está contando con muchos minutos Primer partido De Roman Barlow con Brazalete Chicos Hemos venido a jugar Hemos venido a jugar Y ya está Nos enfrentamos a un Preston Que bueno Así viéndolo a simple vista Me suenan Barquizen Y Whiteman Ya está Y Pearson Bueno, Pearson Pearson es buenísimo El medio centro defensivo ese Pero los demás ahora mismo Pues no caigo Sinceramente De todas formas Tendrá muy buen equipo Como es lógico Primer partido de Roman Barlow Como capitán Y delante De la afección Que le ha visto crecer Y convertirse En lo que es hoy en día Uno De los mejores Sino el mejor jugador Del equipo En nuestro estadio Y en definitiva Vamos para allá Comienza el partido Frente al Preston Otro rival Que está ahí arriba Luchando por esos Soñados Playoffs de ascenso A la Gran Premier League Nosotros que estamos metidos En esos playoffs Pero bueno Yo creo que es cuestión de tiempo Que acabemos Pues eso Como he dicho antes La predicción mía Yo creo que será mitad tabla Mitad tabla Estoy hablando a lo mejor Noveno, décimo Doce Como mucho Tampoco creo que acabemos más abajo Porque estamos haciendo un temporada Al fin y al cabo Y creo que hemos demostrado Que somos equipo suficiente Como para estar En la Championship Eso sí No hemos demostrado todavía Que seamos un equipo Válido para subir A Premier League Vamos a ver la primera McPake Que busca el disparo Cruzado Madre mía McPake Está travieso Quiere volver Quiere volver a su nivel Podría ser el típico vídeo De esto de Yo que sé Lo que le pasó a Boyan Kerkic A esta gente McPake también Prometía muchísimo Y de repente Se está como Quedando en nada Venga saltamos Francis ahí arriba Fuerte Francis perfecto El balón para Hamilton Toca con Oyeleke Oyeleke abre rápido Para Mapeke Toca de cara rápido También para Bramal Bramal Ojo la presión Que nos ha hecho ahí Pero muy buena La salida de Bramal Tocando con Oyeleke El balón para Alex Cox Dentro del área No puedes fallar Golazo Golazo de Alex Cox 2 minutos 10 Nos adelantamos En el marcador Muy bien Alex Que sigue callándome la boca Yo cada vez que lo critico Marca más goles Y esa dedicación Seguramente sea para mí De todas formas Muy buena jugada colectiva Qué buena salida De esa presión De Bramal Encontrando Creo que ha sido Oyeleke Y bueno La asistencia de Oyeleke Pues pasa facilito Lógicamente Pero Oyeleke Últimamente Lo poco que ha salido Pues ha dado Ha dado cositas Y muy buen disparo Y muy buena definición Lógicamente Del bueno de Alex Que vuelve a marcar Johnson Que abre rápido Ahora para Varkuizen Varkuizen con espacio Retrasa otra vez Para Johnson El capitán también Del Preston en este caso Pearson Va con Varkuizen Va a tocar por dentro Efectivamente el balón Para Johnson Al hueco hacia Riz Menos mal que Jamie Camien Siempre está atento Cuidado Cuidado que no había visto Ese hombre Presionar a Roman Barlow Sacamos el balón rápido Eso es Y el balón para Bradley Barry Que se puede sumar al ataque Le persigue Johnson Eso sí Bradley Barry Que recorta hacia adentro Tiene que frenar un poquito Pausamos Pausamos No hay prisa Obviamente Bradley Barry No es ofensivo A pesar de ser carrilero y tal No es un jugador Que esté acostumbrado a atacar Entonces hay que tener cuidado con eso Vamos a ver Mappé que el uno contra uno Sale en velocidad De nuevo el escocés Que está haciendo un partidazo El centro Buenísimo Golazo Golazo de Son Makulski Minuto 27 El Preston No está jugando nada Nada bien En ataque parece que nos pueden crear problemas Parece que tienen cositas Como es lógico Tienen jugadores muy buenos Y por eso están En esa parte de la clasificación En mitad tabla para arriba Pero en defensa están haciendo agua Sobre todo tenemos un Mappé Hoy enchufadísimo Que lo está haciendo tremendamente bien Lo habéis visto Jugada individual Se va en velocidad Como hacía siempre Un centro perfecto Como hacía siempre Y la definición Como nos tiene acostumbrado Son Makulski Que últimamente nos estaba faltando Pues perfecta Como siempre también Quizás son dos de los jugadores Que más han acusado El cambio de categoría El cambio de nivel La subida de nivel En la Championship Con respecto a la temporada anterior En la tercera división Creo que son los dos jugadores Que más les han afectado En ese aspecto Y posiblemente sea por eso también Porque los que ha bajado Quizá un poquito más el rendimiento Se han visto quizá Fuera de lugar O descolocados Mappé también con el cambio De alineación Podría ser que estuviera perdido Y tal Pero bueno Poco a poco Pues se van recuperando Había que darles confianza Y efectivamente Por lo menos Mappé en este partido Está siendo el de siempre Cuidado con Barquiz En la réplica inmediata Muy bien Francis No hay falta ni nada Francis que saca el balón Otra vez jugado Hacia Oyeleke Oyeleke que busca de nuevo La velocidad de Mappé Otra vez el lateral Se ha vuelto a equivocar En lo mismo Vuelve a subir Vuelve a subir Y Mappé que está enchufadísimo No lo va a desaprovechar Vamos a ver el centro Al segundo paro Para Roman Barlow A punto de marcar Con el brazalete Roman Barlow Minuto 37 El Preston Repito En defensa Está perdidísimo Ahí está Riggs Controlando el balón ¿Veis? En ataque juegan bien En ataque triangulan Y saben atacar perfectamente No es un equipo malo Como es lógico Pero es que en defensa Están haciendo movimientos Que se están equivocando Constantemente Ahí está Johnson Retrasando para Whiteman Cambiando la toda El pase tremendo Para Barquiz Dentro del área Encarando a Brahma Brahma que va a conseguir Recuperar otra vez el lateral Que se ha sumado al ataque Y otra vez Mappé Que se puede ir en velocidad Y lo consigue Increíble Mappé Que el partido que está haciendo La gente tenía ganas de verlo Y lo estamos viendo hoy En su mejor momento Mappé que la pone de nuevo Para Roman Barlow La definición de Roman golazo Golazo de Roman Barlow Con el brazalete de capitán Al borde del descanso El Harrowing Town Puede haber sentenciado El partido 3 a 0 minuto 44 Otra vez Josh Mappé Que vuelve a aparecer Hemos hecho la misma jugada De antes calcada Esta vez la definición Ha sido buena Quizá el portero Pues podría haber hecho Un poquito más De todas formas Es que estamos siendo Muy superiores Están Pues bueno Teniendo el peor partido Quizá de toda la temporada Y lo están acusando mucho Puede acabar esto en goleada Porque potencial ofensivo A nosotros precisamente Nos sobra Por cierto Soy yo O a Roman Barlow El brazalete Le queda tremendamente bien Tío O sea Ahora fuera coñas Y fuera cachondeos No parece que le quede Excesivamente bien O soy yo el único Que le da ese sensasiado Me parece increíble La primera parte que hemos hecho En ataque Sobre todo Josh Mappé Se ha notado Es que cuando Mappé Que está en condiciones Suma muchísimo A pesar de que tenga 75 de media Como si tiene 50 Como si tiene 8000 O sea Se nota muchísimo Es un chaval Muy determinante Muy eléctrico Y que hace muchísimo daño Y luego los centros que pone Siempre son una maravilla Hoy estamos viendo Al mejor Mappé Desde hacía tiempo Desde bueno Prácticamente en Championship No lo habíamos visto No había visto su mejor nivel Y es que ha participado Creo que en los 3 goles Y en 2 Han sido asistencias directas A todo esto Me acabo de acordar De que tenemos a McKeown De central titular Me acabo de dar cuenta Ahora cuando hemos ido al descanso Que me he puesto a mirar La alineación y tal Y lo que teníamos en el banquillo Que está McKeown de central No lo hemos visto No ha participado Francis lo está haciendo Absolutamente todo Todo el trabajo sucio Lo está sacando él Y está haciendo una defensa Envidiable Pero McKeown Aquí lo tenéis Que está aquí todo el rato Que no nos hemos dado cuenta Bueno vosotros sí Yo es que soy retrasado No me he dado cuenta En ningún momento Ni me acordaba Reflete que está destrozadísimo Bramal que va a recuperar Y recupera a Bramal Y ojo que este hombre No pilla a Bramal Ni de Blas Ni de Blas pilla a Bramal Otra vez a la contra Otra vez a la contra Otra vez por banda izquierda Sale Bramal con mucho espacio Toca por delante El balón para Makuski Makuski que busca la vaselina Makuski se gustó Podría haber hecho el 4-0 Chicos sí sí Lo tenía fácil Pero quería jugar Quería jugar Hemos venido a jugar Estamos 3-0 Si esto lo hago Con 0-0 En un partido Que nos jugamos la vida Pues la verdad es que Me podéis matar Y yo mismo también me mato Pero la verdad es que En defensa No están haciendo gran cosa De nuevo Oyeleke La puede tener con la izquierda Golazo de Oyeleke Chicos Que golazo de Oyeleke Minuto 61 Prácticamente De la segunda mitad El Preston Que está un poco más Volcado en ataque Para intentar revertir la situación Pero es que en defensa Siguen haciendo aguas Yo no sé el entrenador del Preston Como no ha cambiado nada En absoluto O sea está jugando Super mal de nuevo el Preston Sobre todo repito En defensa Porque estamos colándonos Como si nada De todas formas Quiero mencionar Un pequeño detallito Que no sé si os habéis de cuenta Si no lo rebobináis rápidamente Son 5 segundos antes Lo que ha hecho Francis Para salir de esa presión Con una calidad tremenda Ha sido espectacular Por favor Miradlo No sé que me ha pasado la voz Que he dicho por favor De todas formas Yo creo que es momento Para que disfruten Los jugadores que no suelen tener minutos Creo que Billy Bulley Tiene que salir ahora Por Ethan Hamilton Oye Leke está súper cansado Pero como no es un jugador habitual Va a seguir jugando Y me faltaría Pues bueno Otis Khan o Jack Lay Meterlo Pero de momento De momento repito No creo que haga falta Solo hemos hecho un cambio Que es el de Billy Bulley Se me ha olvidado meter O quitar a Kirby Mejor dicho Por él Ya no Por Elliot Cross Se me ha olvidado Culpa mía De todas formas Pues eso Ahora haremos un cabema Si acaso De Jack Lay No otis Khan Porque los demás No me interesa meterlos Para nada Pero bueno En línea general Es partido perfecto O sea Partido perfecto No nos está suponiendo Tampoco gran esfuerzo Es que no estamos haciendo Nosotros un partido A ver El partido es bueno Y lo acabo de decir Partido perfecto Pero me refiero Que no estamos haciendo Nosotros un partido Sensacional Que digas Buah Es que nos sale todo Estamos No, no, no Es que ellos en defensa Están muy mal O sea La cuestión es que Ellos le están dando Lástima en defensa En ataque Lo intentan Lo intentan Lo intentan Pero también Se están cegando mucho En la misma banda Barkuizen está cansadísimo Y obviamente Eso les está restando puntos Pero es que en defensa Es que nos colamos Como si nada Es que está El lateral derecho Ahora acaba de salir Fischer por ejemplo En el lateral derecho Sustituyendo al que estaba antes Pero es que el lateral derecho Sobre todo Se suma al ataque Constantemente Y claro Tenemos ahí a Mappeg En su mejor día precisamente Y la está liando Pardísima en la defensa No puede ser que haya quitado A Makuski Sí, sí He quitado a Makuski Y he dejado al Skogs Soy tontísimo Soy tontísimo Quería Quería quitar No, no, no Soy tontísimo Quería quitar O sea Poner a Roman Barlow De media punta Quitar al Skogs Meter a Jack Lane En una banda Y Mappeg en la otra Y dejar a Makuski Y he quitado a Makuski ¿Por qué? Porque soy tontísimo Pero da igual Sale Bramal con el balón Tocando hacia Mappeg Otra vez Fijaos dónde están Fijaos dónde está su defensa No está Su defensa no está Vuelve a salir Mappeg Que podría buscar Su gol deseado Se la va a regalar a Jack Lane El tiro goles Que era malísimo Menos mal que nos sirve Minuto 82 y medio El 5 a 0 Llegó la manita Del Harrogate Town El Preston Que está dando Pues auténtica vergüenza Por el campo En defensa son nefastos Están totalmente bloqueados Y no están haciendo Absolutamente Nada bien Partido para nosotros Perfecto Porque goleamos Makpeg Vuelve a resurgir De sus cenizas Tres asistencias Ha participado en cuatro De los cinco goles Una locura Una locura Nos ha salido todo Pues perfecto Y el Preston Ha ayudado mucho También para que nos salga Perfecto Fijaos el bote Yo pensaba que había tocado El portero Ese bote ¿Por qué? Pero bueno La mayor goleada nuestra En Champions Diría yo No creo que hayamos conseguido Una más grande Ni igual Así que goleada Histórica para nosotros En un partido Que bueno Gran parte De la culpa De esto La tiene el Preston O sea que no hemos hecho Nada diferente Estamos haciendo Lo mismo de siempre Pero es que en defensa Son lamentables Tío Es que no sé Que están intentando Están intentando presionar También con los laterales A la hora de De bueno De la presión tras pérdida Que se suele llamar Y se suele hacer Pero es que la están haciendo Totalmente a destiempo Totalmente mal Y no lo corrigen Una cosa es que te equivoques Dos veces Y te marquen dos goles Y dices bueno Que mala suerte Nos han marcado las dos veces Que nos hemos equivocado Pero que lo sigas haciendo Pues fijaos Fischer está otra vez arriba Mapé saca el balón rápido Y el balón para Jack Lane Que puede acabar Él solito La jugada Vamos a ver el sueco Uno contra uno Define la perfección A falta de un minuto Para acabar el partido El Harrogate Town Marca el sexto gol En el encuentro Harrogate Town 6 Preston 0 Yo creo que esto No se lo esperaba Absolutamente nadie Totalmente inesperado Otra asistencia más De Mapé Que está haciendo Lo que le da la gana Me sabe mal Que no haya marcado Ningún gol Pero de todas formas Las asistencias que ha dado Ha sido gran parte Fundamental De toda esta victoria Que hemos conseguido Victoria histórica Goleada histórica A un rival Que parecía O parece Que iba a luchar Por el ascenso Pero que Haciendo estos partidos En defensa Lo tiene complicado Esto es Inglaterra Y aquí los partidos Se vuelven locos A ver que nos llegan Notificaciones Brahma el plan de desarrollo Cumplido El tema defensivo Ya ha subido Un punto más de media Lo de Brahma es Pues espectacular Yo este lateral No lo conocía Y me está dando Un rendimiento increíble La defensa como veis Ha mejorado mucho El rendimiento defensivo También ha subido Lo tenemos en alto Y pues a ver Es que ahora mismo Me daría igual Lateral ofensivo O lateral Que es lo que menos Lo que menos tarda Sinceramente Pues lateral ofensivo Para que mejore Esos centros y tal Pero vamos Que tampoco me preocupa Mucho esto ahora mismo Nos llegan más notificaciones Tenemos el informe final Sobre Riz Brown Vamos a ver este hombre MC 70 de media 2.100.000 Un sueldo Estratosférico Para nosotros Y fijaos que números Fijaos que números Finalización 67 Nos marcó 3 goles Espectacular Pero bueno Aceleración Agilidad Velocidad Equilibrio Resistencia Salto Visión Es muy completo Y una calidad tremenda También Brutal Brutal este Riz Brown Yo no lo conocía Una locura Y luego Adama Diakavi Extremo derecho Francés Del Hadelfield Que también nos dio Problemas 72 de media 2.800.000 de valor Otro sueldo Estratosférico Una velocidad Que yo me esperaba más Aunque sí que es cierto Que es extremadamente rápido Velocidad 89 Aceleración 88 La agilidad un poquito Tosco 81 de agilidad Un poco meh Pero bueno Luego tiene también Bastante calidad Buen tiro Buena finalización Es un jugador Pues muy completo Que a nosotros En caso de necesitarlo Sería un apaño tremendo Sí que es cierto Que teniendo a Roman Bar Lo llaman Peik Pues creo que son mejores Nuestros jugadores Pero es una locura También de jugador Y nos faltaría Ucbene Que quedan 6 días Pero como veis Ya la aceleración Pues ya se va viendo Se va viendo Tiene un valor De 2 millones Y un sueldo también Elevadísimo El Hadelfield Es multimillonario Y nos llega la actualización Mensual del Ojeador Antes del partido Frente al Blackpool Vamos a ver En Estonia Ricky Tam No me interesa Chris Sepanen Tampoco Peter Manik Tampoco Aquí es muy difícil sacar Lambit Pazuke Tampoco Y Andrés Pazuke Tampoco La verdad Vamos a Ya lo dije Vamos a poner un listón Muy alto Y los canterones Tienen que ser Muy interesantes Aunque tenga 17 años O sea Aunque tenga un valor De 500.000 Pero 17 años Pues ya vamos a intentar No centrarnos mucho en eso Y si no Centrarnos en Algo más top Algo más top Vamos a ver el tema De los objetivos Porque ya no me acuerdo En 2 temporadas Haz que al menos 2 jugadores de la cantera Fichados en la primera temporada Va a jugar al menos 30% De los partidos De la siguiente Vale Esto es para la temporada Que viene Imagino Imagino Deduzco Intuyo No me acuerdo Queda una temporada Entonces no Entonces es esta temporada No lo sé La verdad No lo sé Pero bueno Ya veremos si lo conseguimos Esto ya está hecho El éxito nacional Yo creo que el descenso Está clarísimo La FA Cup Ya veremos Porque no me acuerdo Si hemos jugado FA Cup todavía En 3 temporadas Aumenta el valor de tu club En un 100% Vendiendo jugadores Y ganando recompensas económicas En competiciones Quedan 3 temporadas Y ya llevamos un 34% Así que yo creo que los objetivos De esta temporada Van a ser bastante cumplidos Y a ver Porque me he quedado rayado Con lo de la FA Cup No me acuerdo Si la hemos jugado todavía O sea Si no la hemos jugado todavía ¿O qué? No ¿Están en la ronda 3? Ah sí, sí, sí Tenemos el partido contra el Bournemouth Claro, claro, claro Ronda 2 nosotros no jugamos ¿No? ¿Puede ser? Vamos a ver Claro, efectivamente Juegan 3ª y 4ª Claro, claro El retraso, chicos Perdonadme Tenemos partido contra el Bournemouth Partido complicadísimo Ya nos podría haber tocado Otro equipo O sea, no te voy a decir cuál Me da igual El que fuese Pero nos podría haber tocado Un Rotterdam, por ejemplo Yo que sé Un Carlys Un Mansfield No sé Nos toca el Bournemouth Equipo de nuestra liga Y que está en posiciones de ascenso Lógicamente Partido complicado Partido complicado Pero creo que si pasamos esa ronda Ya nos contaba ¿No? Porque no sé si había un bujo O que la siguiente ronda Ya es 16º No me acuerdo Pero bueno Como veis Estamos quintos con 41 puntos A 6 puntos precisamente Del Bournemouth Partido contra el Blackpool Partido que no debería ser muy complicado Más aún sabiendo O viniendo De hacer lo que venimos de hacer ¿No? O sea, un empate Contra un Fulham Que nos puso las cosas muy difíciles Pero que al final Pues bueno Muy trabajado Y muy merecido Lo conseguimos sacar Y luego la goleada Que acabamos de hacer Porque el Preston No le apetecía defender Sinceramente O sea, es que no No tiene más misterio No querían defender No estaban por la labor Y al final Pues bueno Nos hemos echado nosotros Con el partido Tampoco tiene más misterio Vamos a quitar a Ryan Booman Vamos a meter a Eljar Que ya está muy descontento Está enfadadito Es normal Te entiendo perfectamente Vamos a meter también A Elliot Cross En la convocatoria Alex Cox se cae Por completo Estos están muy felices Están felices O sea que me sirve Power está un poquito conforme Y tal Que ya pues eso Que no está teniendo minutos Pero es que Mapec Está volviendo a resurgir lentamente Vamos a jugar así Alianción titular Tenemos en el banquillo Canterano Por si los podemos sacar Que sí que es cierto que el Yari y tal Y el otro Y el Elliot Cross Meterlos juntos Va a ser complicado Pero bueno Nos volvemos a enfrentar Al Blackpool partido Repito que no debería Complicarse mucho No pido un 7 a 0 Ni un 8 a 0 Ni un 10 a 0 No, no, no Yo con ganar el partido Este partido sí que Para mí es de exigencia Y de tener La obligación de ganarlo En nuestro estadio Y en definitiva Vamos para allá Comienza otro partido más en casa El tercero seguido Frente al Blackpool El colista De la clasificación El equipo que 100% seguro Va a descender de nuevo A la tercera división Conforme vino Se fue Literal Va a ser así Así que partido Que no debería complicarse mucho Venimos de darnos Un festín Y un recital Frente al Preston En parte Gracias también a ellos Por no hacer nada En defensa Pero vamos a intentar Obviamente No confiarnos Ni mucho menos Es un equipo Que en su día Le ganamos 3 a 0 Hace nada Hace 3 jornadas Le ganamos 3 a 0 Y tal Pero Que si Hubiésemos tenido Un poquito de mala suerte O tal No hombre no El pasivo atrás Si hubiese complicado Un poquito la cosa O tuvieran ellos Más suerte y tal Se podría haber complicado Perfectamente Porque tuvieron llegadas Y con cierto peligro Así que Mucho cuidadito Cuidado con Mappé Que está enchufadísimo Mappé que sale en diagonal Busca el pase atrás Para Otis Khan Mira Matuski Míralo El pase era antes Te has hecho un lío Bien ahora Madre mía Están ellos un poquito agresivos Están ellos un poquito agresivos No me gustan a mí eso Vamos a ver Roman Barlow Intentando irse de su par Se consigue regatear al lateral El centro No va a llegar a Mappé Se la queda Maswell Está fuerte el partido Está intenso Está intenso Me lo esperaba lógicamente Porque es un equipo Que se tiene Vamos tiene que sacar puntos Como sea Para salvar la categoría Pero Pero no tanto Madre mía Otis Khan El balón buenísimo Roman Barlow Dentro del área Puede acabar la jugada Golazo Golazo de Roman Barlow Minuto 24 Vete a celebrarlo Con tu afición Golazo Y Bueno la celebración de Haaland No era la que quería yo Precisamente Pero bueno Golazo Y se demuestra Se demuestra que Seguimos siendo superiores A pesar de que nos pongan Las cosas complicadas Muy bien Otis Khan Como siempre Esa visión de juego Que tiene Él Y prácticamente solo él Es una locura Como lo ve Absolutamente todo Y luego Roman Barlow Con toda la tranquilidad Del mundo Roman Barlow Está cogiendo una madurez Muy bestia En este tipo de ocasiones Hace tiempo Pues quizá hubiera fallado Se hubiera puesto nervios Se le hubiera dado al palo En este caso Nada De todas formas No hay que confiarse Lo he dicho ya 16.200 veces Y lo repetiré Otras 18.000 más Porque Porque no Porque no hay que confiarse Que en un momento dado Te marcan un gol de rebote Luego de una jugada buena Te marcan Te remontan el partido Se te queda cara de tonto Y obviamente Nadie quiere que pase eso Nadie quiere que pase eso Porque es un partido Que bueno Es que sumaríamos Un punto Más 6 Serían 7 7 puntos de 9 posibles En estas 3 jornadas Y es una auténtica barbaridad Ojo Tiskanon de nuevo La pared con Makulski Makulski encarando Delante del portero Al palo Corto Al palo Directamente al palo Directamente al palo Media hora de partido Otra ocasión clarísima Nuestra jugada especial De la casa Pared Velocidad Makulski a correr O Roman Barlow O quien sea Lástima al palo Si que es cierto también Que han relajado un poquito La presión que estaban haciendo Fijaos Estamos prácticamente En su campo En su medio campo Y no están saliendo A presionar Antes A estas alturas De línea y tal Nos empezaban ya A presionar bastante fuerte No es el caso Y Otiskanon que sigue dando Un recital de clase Alucinante Vamos a ver Frenamos Tranquilos Jugamos en cortito Ahí está Brahma Tocando con Mapage De primera de taconcito Muy rico y muy bonito Kirby que se la devuelve Vamos a ver Mapage saliendo en velocidad Puede irse Que pillada de Ruter Que bien le ha defendido El central o el lateral No sé si es lateral o central Porque creo que juegan Contra centrales Pero le ha defendido muy bien Ahí está Chastón Con toda la preferencia No toques con el pie Toca de cabeza por favor Para dárselo en las manos De todas formas Primera parte muy buena Donde hemos podido ir Dos o tres a cero Al descanso Al final nos vamos con uno cero Siempre pasa algo Que nos cuesta Nos cuesta al principio Arrancar contra ellos Jugada clarísima Ahora de contra De Mapage Final de la primera parte Harrowing Town Uno Blackpool cero Ahí está Roman Barlow Saliendo de nuevo por banda Intenta encarar a su par Retrasa Vuelve a empezar con Hamilton Que está con problemas ahí De presión Hamilton tocando con Chastón Chastón que la mueve La cambia hacia Brahma El pase un poco lamentable Pero no sirve Porque ha llegado a su sitio Vamos a ver Mapage La carrera que se intenta pegar En diagonal La va a perder Le falta el gol Yo creo que si marca el gol En este partido precisamente Que después O sea en el anterior partido Ha dado tres asistencias Que por cierto No lo he dicho Pero ha sido el MVP Lógicamente Le han dado un 10 de valoración Y el que más tenía luego Era Jack Lane con 9,5 Por esos dos goles Que había marcado Si marca un gol Yo creo que ya se quita La espinita del todo Ahí está Chastón Abriendo para Brahma De nuevo Otra jugada más Increíble Estamos hace todo el rato La misma jugada Porque es que Están todo el rato parados ellos O sea presionan Pero presionan en posición Todo el rato en zona Por así decirlo Y solo nos dejan el espacio Para hacer todo el rato lo mismo O sea Salimos de la derecha Tocamos atrás Volvemos a bascular A cambiar A rotar Y el balón acaba siempre En Chastón Dándose la Brahma Brahma a Mapeg Y Mapeg organiza ya un poquito Angui Retrasa con el rotel El balón Larguísimo Hacia este Hamilton Iba a decir Brahma Hacia Hamilton Que intentaba centrar Perfecto Brahma recuperando Y sacando el balón De nuevo por banda Para Mapeg Que tiene espacio para correr Vamos a ver El escocés Si consigue hacer algo Mapeg lo persigue Angui Madre mía Como corresión En un medio centro ese Mapeg que tiene que recortar Frena Retrasa ahora Con Otis Khan Otis Khan que tiene espacio Para buscar el largo Madre mía Pero no tan largo Por favor El paseo a Roman Bar No vamos a hacer cambios Vamos a hacer cambios Minuto 73 Creo que es momento Ellos Ya han hecho dos creo Este es el tercero Así que vamos a cambiar Nosotros un poquito Porque no sé Nos está costando mucho ahora Encontrar La oportunidad de gol Vamos a meter a Jack Lane Vamos a meter a Ellard Me la juego Hemos venido a jugar 62 de soltura Está descontento Así que lo que quiero Es demostrarme Que tiene que jugar más Y quiero que lo haga Quiero que lo haga Lo demás no lo vamos a tocar Creo que lo de arriba Era lo que más Lo que más me estaba preocupando Porque no estábamos encontrando Ese último pase O ese último jugador Que te diese la diferencia Juega con Roman Barlow Venga Ellard Muévete un poquito Menuda falta Se va a llevar ahora Roman Barlow Tiene que ser tarjeta Amarilla mínimo Y si me apuran la rojita Porque esa falta A destiempo por detrás A punto de lesionar Al bueno de Roman Anway Mucho cuidado con eso Minuto 86 Venga por favor Que acabe ya este partido Estoy sufriendo demasiado Para ser un partido Que no debería complicarse tanto Bramal no tiene pase Mappé que está en el centro Porque no lo sé Pero bueno Tocamos con Kirby Cortito Kirby buscando ahora sí A Josh Mappé Que el pase a Roman Barlow Va a ser fuera de juego Creo Roman Barlow Que le pega de primeras Efectivamente a las manos De Maswell Pero era fuera de juego Que lástima de jugada Tío que lástima Guthrie Que le pega arriba Buscando a Jade Perfecto Como al salto Intenta presionar un poquito Ellard para molestar No nos venimos atrás A defender Vamos a intentar seguir Jugando como estábamos Sin miedo Sin presiones Hamilton En banda derecha Se va a acabar el partido Con esta última Bramal que va a recuperar Perfecto Bramal El partido que ha hecho Perfecto también En defensa Final del partido Partido sufridísimo Harrow Y Town 1 Blackpool 0 El Blackpool lo ha hecho muy bien Sobre todo en defensa En ataque Pues bueno No ha propuesto gran cosa No ha llegado mucho Han tenido buenas triangulaciones Y tal Buenas posesiones Pero se han cerrado Todo el rato Lo mismo En pases a la espalda De defensa por arriba Y la mayoría Pues obviamente Se iban fuera No conseguían nada Ese solitario gol De Roman Barlow No sirve para llevarnos Otros 3 puntos más En estas 3 jornadas Hemos sumado 7 de 9 posibles Ojo que nos llega Notificación Riesgo de perder Un jugador Melvin Minter Este era el portero Efectivamente Era el portero Pues ahora Bueno Lo podemos renovar En plan Delegar renovación Y ya está Y le bajamos No se lo voy ni a bajar Chicos Me da mucha pereza Ocasional No tiene cláusula Dos años de contrato Me sirve para que luego No me dé la tabarra Aceptamos Y ya está Mi inter renovado Me da mucha pereza Ponerme a renovar A un jugador Que no va a tener minutos nunca Nos llega ahora El informe final Sobre Chiedozie Okvene Lo llamaremos Subvene Porque si no El otro nombre ya No me acuerdo Su nombre No me acuerdo 25 añitos Banda derecha Nigeriano Del Rottenham United 69 de media Perdón Dos millones de valor Ya lo sabíamos Y el sueldo también Y vamos a ver 91 aceleración 90 de velocidad 77 de agilidad Un poquito tronco En ese aspecto Pero muy rápido Buena fuerza Buena resistencia también Buenos regates Tiene cierta calidad Si que es cierto Que el tema de los pases Me echa muchísimo para atrás Pase corto 58 Pase largo 56 Luego si Control de balón 69 Regate 72 Y tal Buena finalización también Pero bueno Un jugador Más del montón La verdad Rápido Pero sin más Y llegaríamos ya Al final del vídeo Partidazo Que tendríamos pendiente En casa del Fulham Como veis Está sexto ahora El Basley Perdón Está séptimo Estamos con 44 puntos Hay una distancia ahí Notable Son 5 puntos Si no calculo mal Contra el Fulham Y 6 obviamente Contra el Basley Hay una distancia considerable todavía Pero el Fulham sigue ahí Sigue ahí lógicamente Y es un equipazo Veremos que sucede Empatamos en nuestro campo 0 a 0 Así que en la vuelta No creo que tampoco sea Excesivamente fácil Tendríamos Fulham Tendríamos por aquí también Middlebrook Que si no recuerdo mal También está en play de ascenso O cerquita Y Sheffield Wednesday Que estaba mitad tabla para abajo Si no recuerdo mal tampoco Luego ya Volvería la FA Cup Contra el Bournemouth Bueno volvería Empezaría para nosotros La FA Cup Frente al Bournemouth Partido muy complicado Que tenemos que tratar De intentar ganar Por favor Lo pido Por cierto Llevamos 4 jornadas Manteniendo portería 0 5 5 jornadas Manteniendo portería 0 No me extraña Lógicamente que seamos El mejor equipo A nivel A nivel defensivo Luego ya por aquí Pues bueno Tenemos Nunca me acuerdo de este equipo El Coventry City Si no recuerdo mal Pero nunca me acuerdo de su nombre Creo que era así Stock City Bournemouth También de Liga Derby County Hay partidos aquí Interesantes Pero sobre todo estos tres Middlebrook Fulham Y el de Bournemouth También muy Muy importante Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Y mañana Nos vemos Con más